35 años de docencia en la FESA Catlán se traducen en 70 semestres, más de 200 grupos, casi 6.000 alumnos de la carrera de Derecho y se conjugan en la cátedra del licenciado Mario Rosales Betancourt. Cuando yo entré a Catlán jamás me imaginé encontrarme con maestros que dieran una formación íntegra, que se preocuparan sobre todo por dar una formación íntegra a los alumnos, una información también, ya que no todos los profesores dan su información, sustentan su información, sus premisas, su forma de pensar, tan congruentemente como el maestro Mario Rosales, considero que es de las pocas personas que tienen una formación íntegra y que se comprometen y se preocupan a diario por mejorar. Yo creo que es un extraordinario profesor, una gente que ha trabajado durante 35 años por esta casa de estudios, que ha sacado adelante muchos alumnos como su servidora, y que bueno que es un hombre que ha aportado mucho a la ciencia del derecho. La vena de la docencia la manifestó desde estudiante. En 1974 inició como profesor adjunto de la materia de Derecho Internacional Público que impartía el doctor Modesto Seara Vázquez en la UNAM. Esto le abrió las puertas del entonces director de la UNEP a Catlán, Raúl Béjar Navarro, quien lo aceptó e inició sus labores como docente el 16 de enero de 1976. Era uno de los profesores más jóvenes de la carrera de Derecho con tan solo 23 años de edad. Como profesor es excelente, la verdad yo pues sí he aprendido demasiadas cosas con él. Es el primer curso que tomo que es Derecho Internacional, pero me ha parecido muy interesante. Muy buen maestro, muy buen maestro. Los temas los explica muy bien de una manera muy digerible, muy comprensible, a comparación de otros maestros que es de repente muy tediosa la clase. Es una materia que es muy interesante y al hacerla tan digerible a uno le interesa más aprender en la clase. En ese 1976 se abrieron los primeros exámenes de oposición para profesores con dos años de antigüedad. Pero dada su juventud, tanto su jefe, Enrique Giles, como el jefe de departamento, Federico Cánovas, le insistían en que no lo hiciera, porque los jurados eran muy estrictos. Mario Rosales pensaba en tomar un posgrado, pero la inquietud por la docencia lo había invadido. Se preparó a conciencia para la prueba y logró ser el maestro más joven en la historia de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. Bueno, es un excelente maestro, habla claro, intenta que todos le pongamos atención, entonces siempre está moviendo la clase y haciendo preguntas. Se termina siendo muy didáctico. No es de los maestros que nada más anotan el pizarrón y uno copia y ya, sino que empiezan a intentar hacer preguntas y de que la clase se mueva y poner ejemplos. Y aunque algunos ejemplos suenen bastante simples, son para que los comprendamos y ya cuando se le van a casos prácticos más complejos, ya uno lo entiende más porque se acuerda del ejemplo simple. O sea, aunque pareciera que no sirve de nada y que nada más es un chiste, uno lo recuerda y dice, ah, sí es cierto, igual que pasó aquí. Entonces hace que sea mucho más fácil aprender. Bueno, yo pienso que el profesor Mario Rosales es un excelente profesor, dada su gran trayectoria académica, tiene grandes conocimientos históricos, es una persona bastante cumplida, viene todos los días a su clase, una clase muy completa, nos proporciona materiales para un aprendizaje óptimo y sus exámenes son muy difíciles. Su estancia en la UNAM lo colocó en varios puestos administrativos de la carrera de Derecho, como coordinador del programa y en la Coordinación de Extensión Académica de Derecho. Dirigió además el área de servicio social y durante la administración del ingeniero Agustín Valera, formó parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos de nuestra máxima casa de estudios. Pues me parece que es un profesor muy puntual, siempre asisa sus clases, llega temprano, nos habla sobre noticias y temas actuales y en sí pues su clase es interesante, ya que, pues, platicamos sobre lo que pasa actualmente no nada más en el país sino en el mundo y nos da muchos ejemplos sobre cada tema, entonces me parece que da su clase bastante completo. Mario Rosales Betancourt es, primero, un extraordinario profesor, más de 30 años de carrera entregada a la docencia, en especial a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un agudo periodista que tiene ese olfato que le permite ir al significado más importante de cada uno de los acontecimientos. Es, por supuesto, un mexicano comprometido con su patria y, sobre todo, un magnífico ser humano. Si hubiera muchos, Mario Rosales Betancourt, seguro estoy que México sería un país en franca ruta de recuperación. De entre los alumnos más destacados se encuentran Joaquín Hendricks, quien fuera gobernador de Quintana Roo, tres presidentes municipales de Tlalnepantla de Vaz, el actual Arturo Ugal de Meneses y los anteriores, el senador Ulises Ramírez y Rubén Mendoza Ayala. Además, fue profesor directo de tesis de casi 30 docentes de la ENEPA Catlán, como Saúl Mandujano, Javier Mellado y Eduardo Sadot, entre otros. Mario Rosales es un hombre que desde muy joven comenzó su trayectoria como catedrático, me tocó de profesor y después me brindó la oportunidad junto con el licenciado Casanova de trabajar para la universidad. Mario Rosales es un hombre talentoso, con obra escrita, académico, preocupado por los problemas nacionales, participativo y muy propositivo en una serie de temas que él domina en materia de economía, en materia política, en materia histórica. Y bueno, pues también tiene una trayectoria como periodista. Yo considero que Mario Rosales es un hombre destacado y un paradigma de los universitarios y desde luego de los abogados. Su inquietud y entusiasmo le ha permitido a Mario Rosales laborar en la Casa de Moneda, ser parte del área jurídica de Petróleos Mexicanos y participar en la elaboración del Código Municipal de Tlalnepantla de Vaz en el Estado de México. Mario Rosales Betancourt es una institución como profesor, como investigador. A mí me tocó personalmente verlo como maestro, lo tuve como maestro en dos ocasiones. Y hoy día comparto conmigo la responsabilidad de hacer una revisión apuciosa de la reglamentación municipal de Tlalnepantla, municipio en el cual laboro, y donde sus criterios y sus puntos de vista son fundamentales para que esta reglamentación pueda tener una muy buena vigencia en beneficio de los habitantes de Tlalnepantla. Sus análisis sobre diversos temas en torno al ser humano y al acontecer político lo han llevado a tener espacios radiofónicos en informativos y programas de orientación como La Cruda Realidad. Permaneció durante ocho años al aire en Radio 13. Colabora en mesas informativas en ABC Radio y por casi siete años, co-conduce el programa de inquietudes en Radio 620. Yo lo conozco desde ya muchos años, llevo muchos años trabajando con él y tengo la mejor impresión en todos aspectos, como ser humano, como amigo, como compañero de trabajo. Es una persona en la que puedes contar, es confiable, es muy culto, es maestro, es abogado, tiene muchas cualidades, es un gran padre, es un gran esposo y siempre ha sido un placer que desde que yo tengo este programa de inquietudes ha sido mi co-conductor, esto ya lleva muchos, muchos años, así que yo creo que sí lo conozco bien y sí puedo dar una información de su persona y su trabajo con muchas bases. Te mando un saludo Mario, te quiero mucho y espero que sigamos trabajando juntos muchos años. Actualmente coordina el proyecto PAPIME que involucra la aplicación de juicios orales y preside la comisión del nuevo plan de estudios de la carrera de Derecho en la PESA Catlán. Realmente ha sido un maestro que se ha caracterizado por compartir sus conocimientos, realmente tener ese compromiso con la cátedra y con la universidad, con la comunidad universitaria sobre todo, con una verdadera especialización en las materias que imparte y además un gusto por adoptar cada vez nuevos conocimientos, nuevas técnicas pedagógicas para aplicarlas dentro del salón de clase. Sin mencionar que se ha también destacado por participar de manera extracurricular en actividades dentro de la facultad y en otras instancias. Fue mi maestro en concepto de elementos de economía y actualmente en derecho internacional público. En alguna ocasión, uno de sus jefes le dijo, a cierto artista, le dicen el lujo de México, yo puedo decir que Mario Rosales Betancourt es el lujo de derecho de Catlán. Bueno, hablar del maestro Mario Rosales Betancourt es nada más y nada menos hablar del mejor maestro que he tenido en toda mi vida. Creo que tengo la gran fortuna y me parece que es un récord además de haber sido alumno suyo en cinco asignaturas diferentes, historia de las ideas políticas y económicas, elementos de economía, derecho económico, derecho internacional público y derecho internacional privado. Y considero que no es suficiente hablar de él como el excelente maestro que es, es necesario también hablar de él como el gran, gran amigo, la gran calidad humana de la que goza y que impregna en las demás personas con las que se interrelaciona. En alguna reunión convocada por el mismo maestro Rosales, yo sostenía que si en los diccionarios se ponían fotografías de ciertos conceptos que iban a ser abordados y explicados en dicho diccionario, considero que si buscáramos la palabra maestro tendría que estar la fotografía de Mario Rosales. Pero habría un gran problema, tendría que repetirse la fotografía y la encontraríamos cuando buscáramos el concepto de amigo. No tengo más que palabras de agradecimiento para el maestro Mario Rosales Betancourt, considero que es merecidísimo el reconocimiento que le está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México por tantos años de académico, pero sobre todo por tantos años de amigo. Es una persona que en el momento en el que uno la necesite, ahí estará si tenemos la gran, gran fortuna de ser sus amigos. Sin duda, Mario Rosales Betancourt tiene vocación, talento y pasión como profesor universitario. Vive de, para y por Acatlán y la Universidad Nacional. Me recordaba a Mario Rosales hace muy poco tiempo, que es mi amigo más antiguo. Dice él que tenemos una amistad de cerca de medio siglo. Esto cada vez que viene a mi mente me sacude, porque no tengo ganas de acordarme de cuántos años tenemos ya. Lo que sí sé es que lo conozco bien. He compartido con él experiencias, aventuras muy intensas. Por momentos incluso ha sido mi confidente. Y a ratos mi gran compañero de toros, mi gran compañero de vivencias y de viajes. Y siempre encontré en él un gran talento. Desalineado como es, con su aspecto poco cuidado, pero con una inteligencia fresca, siempre presente, siempre honesto, siempre dispuesto a luchar por las grandes causas de nuestro país, desde donde le ha tocado estar. Es un hombre discreto, que no le gusta presumir de sus talentos personales, pero que siempre me ha parecido a mí una especie como de genio ignorado. Sabe muchísimas cosas. De repente le consulto algo y de inmediato tiene el dato en la cabeza. Y si no lo tiene, lo tiene a los cinco minutos. Escogió la carrera del magisterio más que por ninguna otra cosa, porque tenía talento para volverse un buen empresario, un buen abogado con un buen bufete, tener dinero a raudales. Y optó por el magisterio, sí, por cariño hacia el futuro del país, hacia las nuevas generaciones, hacia todo lo que representa en nuestro México querido, el futuro. Mario ha sido un gran constructor de futuro. Licenciado Mario de Néstor Rosales de Campo. ¡Aplausos! 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 Siempre jóvenes de espíritu, a quienes el paso del tiempo, aunque inexorable, no han podido robarles la emoción y la devoción con que revisan cotidianamente sus tareas. Por tal motivo, resulta apenas un acto de justicia reconocer en voz alta a quienes ni el cansancio ni los éxitos los han separado de su empeño. a los que cumplen 35 y 25 años en la docencia, a ustedes, maestras, maestros, la comunidad universitaria les rinde su más sincero y entrañable reconocimiento. ¡Goya! ¡Goya! ¡Es un resumbrada! ¡Es un resumbrada! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Goya! ¡Es un resumbrada! ¡Es un resumbrada!